Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal, espero que todos estéis muy bien. Bueno, pues nada, hoy os traigo un vídeo de productos terminados, de las cositas así, pues, tanto de limpieza como de higiene personal. Y nada, aquí a compartir, como siempre os digo, mi opinión, ¿vale? Yo siempre os digo la opinión que yo tengo de cada cosa. Así que nada, vamos a empezar, mirad, aquí tengo este Excel de ropa limpia, es un detergente líquido, este es de Aldi, ¿vale? Es un XXL, es bastante grandecito, trae 4 litros, lava muy bien, pero sí es cierto que el olor es más bien flojito. El olor es muy, muy suave, ¿vale? Así que destacaría más el suavizante que le echéis que lo que es el producto en sí. Pero bueno, era muy económico, no sé si son... no sé si llega a los 4 euros y la verdad es que, bueno, hace su función, lava, lava y nada, ¿vale? Muy suave, muy suave, eso sí, olor muy suave. Ahí está. Bueno, aquí ahora tengo un producto de gel de limpieza, este yo lo suelo usar para el cuarto de baño, como ya lo sabéis muchas de vosotras. Lo uso para el cuarto de baño y también suelo usarlo para lo que es el suelo de cocina y baño también. Al del marmo se lo he echado, pero muy pocas veces, porque como contiene lejía, pues el marmo es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. La verdad es que a mí me gusta muchísimo, este es de Mercadona y me gusta mucho, va bastante bien, deja mucho brillito en el aseo, en el cuarto de baño deja bastante brillito. Y la verdad es que yo estoy encantada con él, ¿vale? Me va muy, muy bien. Y para las personas que ya sabéis que como yo, lo que son olores de lejía sin simplemente, yo no lo puedo usar, a mí me fastidia mucho ese olor, es que además es que me asfixia, vamos. Pues esto, los geles que contienen lejía van fenomenal, así que con esto estoy encantada, me gusta mucho. Después, aquí tengo una lejía, que esta sí es de la lavadora. Decido que yo compré la marca Neutres porque, a ver, en mi casa, en casa de mi madre, ella solía comprarlo bastante, la Neutres. Y de hecho, era, o es bastante buena, ¿vale? En el caso de la que es la blanca. Pero esta que es, de frescor verde, blancura, sin rotura, la verdad es que no me ha hecho mucha gracia. No me gusta, no me gusta, chicas, porque ya sabéis que a mí muchas veces, sobre todo más que nada en el invierno, pero ahora, de vez en cuando, en verano, también porque yo estoy muy exagerada lavándome las manos y se me suele agrietar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces, pues, que sin querer, pues, mancho la funda de la almohada, le echo directamente, suelo echarle directamente la lejía a lo que es la almohada, y con otras lejías me la ha quitado, sin embargo, con esta no me la ha quitado, ¿eh? Y ya os digo que Neutres siempre ha sido, es una buena marca, pero, os diré que por lo menos esta de frescor verde, no me gusta. Así que no creo que la vuelva a comprar. ¿Qué más? Multiuso. Oh, este es mi aliado, chicas. Este a mí me encanta, me encanta como huele, lleva alcohol, por lo cual desinfecta también, está bastante bien. Es un limpia hogar, se puede usar para lo que lo queráis usar. A mí me gusta mucho, más que nada para el suelo, cuando limpio los pochetes, que ya os lo he dicho otras veces. Vamos, es un limpia hogar, lo podéis usar para lo que a ustedes más os guste. Y la verdad es que a mí me encanta, tiene un olor a perfume de pino. Y va muy, muy bien. Me gusta bastante. Ahí va. Voy a probar que se ha caído otro bote. Bueno, aquí tengo un concentrado azul. Este es del bosque verde. Suavizante azul, deciros que a mí son los que más me gustan. Mira que pruebo otro suavizante y... Bueno, hay suavizantes que huelen muy bien. Pero siempre, siempre vuelvo al azul. Son los que más me gustan. Además que huelen divinamente, vamos. El azul este concentrado me gusta bastante. Este de aquí. Chicas, se me ha metido una mosca. Cuando ahora se han ido mis hijos, se ha abierto la puerta. Claro, evidentemente, para poder salir. Y se ha metido una mosca y la mosca está por aquí dando vueltas. Y anda que es chiquitita, ¿sabéis? Vamos, que mide como mi dedo chico, vamos. Bueno, qué cosa más grande, por Dios. Por ahí está dando vueltas. Ahora cuando termine de vosotras a ver si logro sacarla. Otro azul. Este es otro suavizante azul. Este es de... Formil. Es de... También me gusta mucho. Huele muy bien. Huele también muy bien. Chicas. ¿Veis lo que yo os digo? Es que me voy para los azules. Me gusta mucho. Uno es de Mercadona y este es de Alba. Vale. Ahora aquí vamos a pasar ya con los geles. Aquí tengo un gel de ducha de aloe vera. Con extracto de aceite de aloe vera. Y sales minerales. Este ya sabéis que yo lo he comprado varias veces. Pero como algunas veces venís gente nueva, pues... Me gusta, bueno, pues sacarlo así para que también vayáis cogiendo vosotras ideas, ¿no? Y la verdad es que me encanta. Este es de Alba. Y me gusta muchísimo. Huele súper bien. Eh... Hace bastante espumita. Que a mí me gusta que haga espumita. Y genial. Genial, genial. Vamos. Aquí tengo también otro. Que este también es de... Es de Albi. Es un gel de ducha de sales minerales. Este es en azul. También huele bastante bien. Me gusta mucho también. Todos estos son bastante cremosos, ¿vale? Los de Albi son muy cremositos y hacen bastante espuma. Me gusta. Aquí también tengo un gel de ducha de este de classic. Pone a lo de vera y glicerina. Este tiene un olor que me gusta más para los chicos. Huele también muy bien. Pero es un olor que me gusta más para los hombres. ¿Vale? Va muy bien también. Genial. Que yo me lo he echado. Por eso os digo que va muy bien. Pero me gusta el olor mucho más para ellos. A ver qué más tengo por aquí. Aquí tengo uno también de... Este es de Mercadona. Este es de Oliva. Este es en verde, ¿vale? El producto es en verde. Y también me gusta mucho. También lo mismo. Estos de Mercadona también son muy cremosos. Y bueno, hay olores que me gustan más que el de oliva. Pero aún así huele bien, ¿vale? Y va bastante bien. Muy cremosito. Mucha espumita. Y genial. Me gusta. Aquí tengo otro de Mercadona. Este también es de Dermo Aloe Vera. Este huele... Este es de uno de mis preferidos. Por decirlo. Creo que es el de mis preferidos. Vamos. Me encanta. Muy bien. Después tengo aquí... Este es un gel de baño también familiar. Este es familiar de 100. Este lo compré en Lidl. Y bueno... Regularcillo, chicas. Regularcillo. No me ha gustado mucho. El olor sí lo tiene huelecito. ¿Vale? El olor sí lo tiene huelecito. También hace espumita. Pero es menos cremoso que los demás. A mí me gusta que sea muy cremoso. Está muy bien. Está bien, vamos. Que lo volvería a comprar. Pero... Me decanto más por los otros. Pero bueno. No descarto que no lo compré otra vez. ¿Vale? Sí. Sí. Después tengo aquí uno de gel de ducha. De... Esto es Cuida y Protege con Proteínas de Leche. Este es del Carrefour. No me ha gustado nada. Cero. No me ha gustado nada en absoluto. Ni... Cuando lo cogí, el olor me gustaba. Pero ahora deciros que yo no sé. Ha ido pasando como los días y me ha ido oliendo mal. No me gusta. No me gusta nada. Es demasiado líquido. Parece... Parece como si le hubiera caído agua dentro de la botella. O sea, no me ha gustado. Este seguro que no lo cojo nada. Seguro, seguro. Aquí tengo un 3M. Este es un... Es un acondicionador. Que ya sabéis que a mí los champú 3M son los que más me gustan. Y además son los que mejores me dejan el pelo. Y... Este es un acondicionador que la verdad es que me gusta muchísimo también. Es muy cremoso. Y te deja un olor y un brillito muy bonito. Bueno, ahora vamos a pasar aquí con unas gotecitas que tengo. Aquí tengo... Mirad, también tengo otro de... De gel de ducha con aceite de almendras dulce. Este también me gusta bastante. Este también me gusta mucho. También va muy bien. Muy cremosito. Ahora aquí tengo mascarilla. Mascarilla también para el pelo. Este es un... Un frutti de carnier. Esto para pelo liso. Se lo suele echar mi hija. Más que... Yo lo he probado varias veces. Pero más que nada la que se lo echa es ella. Y la verdad es que le va muy bien. Y cuando yo me lo he echado a mí también me ha gustado. ¿Vale? Y huele súper bien. Y muy cremosito. Huele... Oh, divinamente, chicas. Este lo aconsejo. Desde luego. Me gusta. Aquí tengo uno de... Repare y Nutre del Delice Plus. Este huele muy bien. Este huele muy bien también. Y bueno. Para lo que vale tampoco está mal. Hombre, el otro evidentemente es mucho mejor. Pero bueno, para lo que vale no está mal, chicas. También lo volvería a comprar. Aquí también tengo otro. Es un frutti de... Estos dos los compré en... Creo que fue en Mercadona, chicas. Este es sí. Este es del Mercadona. Y este no sé si fue del Mercadona o del Carrefour. Uno de los dos sitios lo compré, amiga. No, no me acuerdo. Pero yo creo que lo hacéis en los dos sitios. Este es de... Este es de Carrefour. Mercadona lo tiene, pero no tiene la alisadora. ¿Vale? Tiene la reparadora. Esta es la alisadora de frutti. Es un 98% natural. Oler. Oler huele muy bien. Pero a mí no me hace mucha gracia, amiga. A mí el pelo no me lo deja como a mí me gusta. Sin embargo, a mi niña sí le gusta bastante. Y de hecho he comprado... Este creo que ha sido el tercer bote. Así que nada. Para ella yo... O sea, que lo volvería a comprar. ¿Vale? Por lo menos para ella sí le va muy bien. Después tengo aquí... Esto es un ritual restaurador. Es una loción corporal, ¿verdad? Esta es de coco. Me encanta. Esta me gusta muchísimo. A mí, por lo general, la... La de esto. Las lociones de edad me gustan bastante. Y esta huele muy, muy bien. Además te deja la piel suavecita, vamos. Suavecita, pero suavecita. Y os diré que cunde mucho, ¿eh? Cunde bastante. Trae 400 mililitros, pero la verdad es que dura mucho. Con la mitad que te eche, te cunde bastante. Muy bien. Aquí tengo también otro de Nivea de leche corporal hidratante. Este es con aceite de oliva para piel seca. También me gustó mucho. Y huele genial. También huele muy bien. Así que si lo volvería a comprar también. Está bastante bien. ¿Qué más? Bueno, pues ya va quedando poquito, amigas. Bueno, esperad que voy a terminar con esto. Aquí. Aquí tengo también esta cremita. Esta también es una crema oriental de fusión. Esta huele súper bien. Súper bien. Además te echa una mijita. Y te hidrata bastante. Esto cuando te la echa queda así como un aceitito. Te queda así como un aceite. Pero, vamos, se absorbe rapidito. Por lo menos a mí se me absorbe muy rápido porque tengo la piel muy seca. Y huele muy, muy bien. Esta es del mercado, las chicas. Esta fusión crema oriental y oído. O sea, crema y oído. O sea que, hombre, con un aceitito. Está muy bien. Si la volvería a comprar. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo también esta cremita que esta me súper encanta. Esta la compré yo en Lidl. La compré en el verano del año pasado. Y me ha cundido hasta hace dos días, chicas. O sea, un año. 300 mililitros, un año, chicas. Si es cierto que solamente la he usado para las manos. Se echa muy poquita cantidad porque cunde lo más grande. Y el albir, la virgen, con la mosca. Y ya se me ha ido. La dichosa. Pues nada, chicas, que me gusta, que me gusta bastante, chicas. Pone que es whisk de coconut oil, tropical, summer, o sea, crema de verano. Está muy, muy bien. Ya os digo que es que me ha durado hasta hace dos días. Y súper rebañándola de lo que me gusta, ¿eh? De lo que me ha gustado. La he dejado sequita, vaya. Sequita, sequita. Metiendo hasta los dedos por la noche, metiéndolo. Mira, mira, hasta por aquí. De lo que me ha gustado la crema. Es que es muy, muy cremosa y de verdad que sí. Que si podéis, yo no sé si este año la habrá traído. Pero esta, ya os digo, que me ha durado todo un año y me ha súper encantado. Y no fue cara, ¿eh? Yo no os puedo recordar el precio, pero yo no sé si llegó a los dos euros o dos y poco. Pero vamos, súper recomendable del Lidl. Ahora aquí tengo también un frutti de hidralizo. Este también lo usa más que nada Lidia para cuando se va a planchar el pelo. También la verdad es que dura muchísimo también el bote. Trae 150 mililitros. Y es de fructis. Y con un poquito que te echas, cuende muchísimo para el pelo, para podértelo planchar después. Y la verdad es que le va muy bien. Ella está muy contenta. Este es el segundo bote que se ha comprado. Y ya, pues, mirad lo que le queda. Queda, vamos, este culito de por aquí. Digo, ya lo voy a enseñar porque no voy a dejar ahí esto guardado hasta la próxima vez. Pero la verdad es que ella está muy contenta con esto, ¿eh? Me encanta. Cada vez que va al Carrefour, pues, le gusta coger un botecito de ese. Aquí tengo también un quitasmarte, este de acetona puro. Este también es de mi niña, que es la que más lo suele usar. Y nada, también va muy bien. La verdad es que se lo echa y corriendo quitasmarte bastante bien. O sea que también lo aconsejo. Este es del Mercadona, chicas. Creo que sí, del Deliploc, del Mercadona. Y ahora ya, por último, por último, tengo este, que no os lo enseñan. Bueno, sí, en el producto de limpieza. Pero bueno, como estaba ahí en la bolsa, no lo he visto. Este es de, pues nada, el lavavajilla del Aldi, de la marca Excel. Este es el concentrado de aloe vera. Me gusta muchísimo también. Bastante, bastante. Es un concentrado bastante bueno. Bastante logradito, vamos. Y va genial. Me gusta. Ya sabéis que yo las cositas así de Aldi me gustan también mucho. Así que nada, chicas. Pues estas son las cositas que os he traído esta vez de productos terminados. Y ya como os digo, sé que hay algunas cositas que he sacado repetidas. Pero como vais llegando así un poquito, pues gente nueva y demás, pues os lo digo pues para que también lo sepáis. Y ya está. Que aquí ya pues os voy a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. O por lo menos como siempre os digo, que os hayáis entretenido. Que si no estáis suscritos, que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Y a mí la verdad es que me ayudáis bastante. Regalarme un like. Y nada. Chicas y chicos, que os espero en un próximo vídeo. Besitos. Adiós.